Música Tratamos de juntar esfuerzos de instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, fundaciones que nos ayudan en poder sacar adelante un esfuerzo tan grande como venir a dar consulta médica y regalar el medicamento. Yo estoy muy agradecido y hoy voy a aprovechar para reiterar mi gratitud. Todo el medicamento lo recibo a través de la Fundación Dorset y de veras estoy muy agradecido con las directivas, mis amigas, quienes no solamente hacen el esfuerzo en Hidalgo, lo hacen en muchos lugares del país. A la Fundación Vamos a Ayudar, a la Fundación Domitila Domínguez, al sector salud. De veras no saben cómo le agradezco al sector salud hidalguense por la coordinación que llevamos, porque además la canalización que yo tengo que hacer de las personas que resultan con afecciones que no pueden ser atendidas, aquí las atiende el sector salud en el Hospital General, en el Hospital del Niño y en el Hospital de la Mujer. A los directivos de estas tres instituciones de veras toda mi gratitud y no saben lo útil que me ha sido el enlace que tengo con la Secretaría Federal de Salud, a los grandes institutos, al Instituto Nacional de Nutrición, a Perinatología, a Cardiología, a Oncología, al Instituto de Enfermedades Respiratorias, a los grandes centros médicos como Siglo XXI, al Hospital de la Raza y para cosas más especializadas de cirugía reconstructiva y personas quemadas, Algea González. Y finalmente agradecerle a la Fundación Michumau, que gracias a Virginia, a mi amiga Virginia Sendel, Virginia Lemetre, como muchos de ustedes la conocen, en días pasados logré conseguir la estambulancia aérea y hospital en Galveston a una niña quemada. Entonces, creo que esto es lo bonito y creo que al final, cuando tú haces un trabajo así, que lo que requiere es organización, es cómo sumar el esfuerzo de todos para ponerlo al servicio de la sociedad.